Fíjate, te voy a contar que nosotros fuimos para cubrir todo el evento de moda Cusco Always in Fashion. Reconocidos diseñadores como Meche Correa, Ani Álvarez Calderón, también estuvo Gerardo Privat, Eduard Venero, en fin, la lista es muy larga. ¿Y se cubrieron las expectativas del evento? ¿Se superaron? ¿Hubo mucha más gente? ¿Sabes qué, Renato? La diferencia aquí fue que los desfiles se hicieron en el mercado, se hicieron en la plazuela de San Blas, en el convento San Pedro. De verdad que ellos han llevado la moda a toda la gente, toda la gente estaba invitada, era gratuita la entrada, entonces de verdad que hubo esa inclusión que tanto se deseó. Y de verdad que estuvo muy, muy bonito, yo estoy super agradecida y de verdad, como lo dije yo anteriormente, para toda la gente, para toda la gente que de repente está pensando tomar vacaciones y piensa en Santo Domingo, Punta Cana, Miami, que son lugares también bonitos, tienen que ir a Cusco, porque de verdad, Cusco está de moda. Vamos a ver la nota entonces de Cusco Always in Fashion. A cargo de, bueno, las imágenes están a cargo de mi compañero Juan Abán, así es que vamos a verlo. Adelante. Bueno, estamos en el Cusco Always in Fashion, esperándolo todo el año. Está manejado de una manera realmente bonita, porque hay mucha inclusión. ¿Qué significa el haberte presentado aquí en Cusco? Bueno, feliz, ya estaba en Cusco antes, me encanta, me encanta salir de Lima, me encanta que vean que la moda no solo es en Lima, entonces, este, y Cusco lo conoce todo el mundo, ¿no? Eso es lo más importante. Es un orgullo y honor estar acá en el Cusco, sobre todo en mi barrio, ¿no? Yo soy asambleña, entonces, para mí es una alegría estar acá. Es un privilegio. ¿De qué se ha inspirado para esta nueva colección? Yo la llamo libertad, porque un poco que quiero salir de lo que es tradicional, recordar de repente viejos tiempos, cómo era la ropa antes y ahora también, una especie de fusión de lo antiguo a lo de ahora. Bueno, Cal, quisiera que tú me cuentes qué significado tiene que ser este evento aquí en Cusco. Para la moda en el Perú tiene un significado enorme en la inclusión y en el diálogo entre los diseñadores en Lima y el trabajo de los artesanos en Cusco y en los Andes, porque los artesanos han trabajado junto con los diseñadores para producir las colecciones y eso nos deja un elemento increíble, tanto como para los diseñadores de Lima, como para los locales. Desde aquí un agradecimiento a todos estos reconocidos diseñadores y también a Carlos Andrés Luna, que de verdad se portó súper bien y de verdad, yo se los aconsejo, vayan a Cusco. Ah, y también tuve la oportunidad de llegar, perdón, al Hotel de las Estrellas, se llama Casa Cartagena y es una maravilla. Eso se los traeré dentro de poco, pero ahora vamos con la invitada especial de Cusco Always in Fashion, la diseñadora española Ana González, que presentó su marca Ana Locking. De verdad, un diseño que va más allá de la moda, mucho más trascendental. Ana, felicitaciones. De verdad que fue increíble los colores, las combinaciones, la música, todo. Qué bien, qué bien, qué bien que os haya gustado y la hayáis disfrutado. Muchas gracias. Y es que me ha gustado mucho hacerlo aquí en este... En el convento. Bueno, bueno, es que eso ha sido muy especial. Esta es la colección que presenté hace tres semanas, como te decía antes, pero aquí en este entorno y esta colección que tiene un aire tan místico, ha sido muy especial. La música también tenía ese aire un poquito muy íntimo, como más, un poco oscuro, pero como un poco así atrayente, extraña también por otra parte. El entorno era perfecto, el entorno era muy adecuado para esta colección. Entonces es cierto cuando dicen que Cusco tiene una energía y una vibra increíble. Totalmente, yo lo he notado, sobre todo. Además, fíjate, ha sido muy curioso, yo creo que es el destino, que me hayáis llamado para venir aquí con esta colección. Cierto. Y además hacerla aquí. ¿Qué opina Dios de haber perdido la fe? ¿No? Esta colección habla de la fe, de volver a retomar la fe. Unos la buscan en la religión, otros la buscan en sí mismos, ¿no? En la fortaleza, en la búsqueda interior. Bueno, yo te felicito una vez más, Ana, y esperamos que no sea la última vez que estés aquí en el país mostrando todos tus diseños. Ojalá, me encantaría. Muchas gracias. Conoceros un poquito más. ¿Qué les pareció? Bueno, durante toda la semana vamos a estar pasando nosotros información que no solamente está relacionada a la moda, sino también de esos puntitos que hay allá en Cusco que de verdad la gente debería de conocer. Así que estén atentos. Ahora vayamos con una sorpresa que nos tiene Yanmar.